Ahora es policía. Hola, ¿tú te preocupes? Mi problema es que me gastar. ¿Qué pasa con estar aquí? Ahora tienes que ir a la corte, se que se la gente ha detrapado. Así que básicamente tuviste un día y me dio por el detrapador. ¿En serio? ¿La gente ha detrapado? La familia es lo primero.